Precisamente a esta hora son las 9.15 de la noche, hora de Bogotá, Colombia. Nos acaban de reportar un incendio en el complejo militar de Fuerte Tiuna. ¿Qué es lo que ha sucedido? Aún no lo sabemos. Esta noticia aún se encuentra en desarrollo ya que aún no tenemos detalles acerca de lo que ha sucedido allí. Pero ahí tenemos las imágenes. Un breve video de aproximadamente un 15 segundos. Muchos de ustedes, para quienes no son de Venezuela, se preguntarán ¿Qué es el Fuerte Tiuna? El Fuerte Tiuna es un complejo militar en donde se almacenan, es como por decir un pequeño barrio, por así decirlo, que tiene varias alcabalas. Y allí en la parte residencial es donde se resguarda Nicolás Maduro, Padrino López, Diosdado Cabello, los hermanos Rodríguez. Todos estos pertenecientes a la cúpula criminal de Venezuela. Pero a continuación ahora les voy a mostrar un video el cual les va a explicar muchísimo mejor que yo acerca de qué es lo que es el Fuerte Tiuna. Para quienes no son de Venezuela, o incluso algunos que de pronto sean de Venezuela pero no saben lo que es el Fuerte Tiuna o qué es lo que hay allí. En el corazón de la capital venezolana se encuentra el Fuerte Tiuna, un complejo militar que alberga no solo a las Fuerzas Armadas, sino también a los líderes del régimen. Hoy vamos a conocer algunos puntos relevantes con sus ubicaciones. Comenzamos con las cinco alcabalas principales. Y hay unas diez más, pero no son relevantes. Hay varios campos de entrenamiento para el ejército en Fuerte Tiuna. El principal sería el polígono de tiro. Los centros de enseñanza son la Escuela Superior de Guerra, la Academia Militar, la Universidad Militar, que sirven también como cuarteles. Respecto a los galpones de artillería y explosivos, es una zona restringida, por eso no hay tanta información, pero sí se sabe que de ahí se suministran los armamentos y explosivos. Uno de los lugares importantes dentro del Fuerte Tiuna es el Ministerio de Defensa del Régimen y el Centro de Logística Militar. Los del régimen tienen sus respectivas casas en caso de contingencia, una urbanización encerrada por muros y portones. Allí están los Rodríguez, Diosdado y Maduro. Según nos reportan, dicho incendio se está dando en uno de los nuevos edificios en construcción, el cual se encuentra ubicado entre las alcabalas 4 y 5. Son todos los detalles que tenemos hasta ahora. Lo único que sé es que Maduro esta noche, si ya no dormía de por sí, esta noche menos va a dormir. Por otro lado, el régimen quiere imponer la Navidad a como dé lugar en Venezuela. Y para esto, ahora le ha exigido a los comerciantes que deben colocar árboles de Navidad en todos sus locales comerciales. Si no, los han amenazado con cerrarle sus negocios. ¿Cómo la ven ustedes, gente? ¿Qué tal esta medida represiva que ha tomado el régimen ahora en contra de los comerciantes? O colocas un árbol de Navidad o te cierro el negocio. ¿Qué sus sujetos malparidos? Ahora les tengo una excelente noticia. El Congreso de Argentina ha pedido al gobierno argentino declarar como persona no grata a Michelo, el influencer basura que sirve al régimen de Venezuela. Este que vemos por ahí cantando las ridiculeces que se pone a cantar y mostrando que el helicoide es el paraíso. Así que ahora el esbirro argentino no podrá pisar nuevamente tierras argentinas. Le tocará devolverse, ¿será para Bolivia o quedarse a vivir allí en Venezuela? Salteño, oriundo de Aguaray y comunicador digital. Conocido como Michelo. Ante su reciente visita a Venezuela para apoyar al régimen dictatorial del presidente venezolano Nicolás Maduro Moro. Investigado por la Corte Penal Internacional por Crímenes de Lesa Humanidad. Con respecto al influencer, por supuesto que tiene todo el derecho de comunicar en ejercicio de su libre expresión. Pero falsea la realidad, maquilla la realidad, normaliza la tortura. La tortura que es política de Estado necesaria para el dictador Maduro para que pueda permanecer en su cargo. Una persona que defiende con fiel, partidario y promotor de un dictador, genocida, antidemocrático, que intenta normalizar las torturas, tratos crueles, sangrientos e inhumanos, no puede tener lugar en una sociedad como la salteña. Por lo anterior expuesto, propongo declarar persona no grata al señor Diego Omar Suárez, conocido como Michelo. Gente, ¿qué tal les parece a ustedes la propuesta de esta senadora del gobierno de Argentina? No grato, es más, deberían declararlo no grato en ningún país del planeta y que solamente se quede allí en Venezuela. Que se quede allí en Venezuela y cuando ya Venezuela ya salga la dictadura y de entre Edmundo González, Edmundo González también lo declare no grato en Venezuela. Entonces ya le tocaría comprarle un vuelo a Elon Musk para irse a Marte, será, pienso yo, ¿no? Si no te encuentras suscrito a este canal es importante que te suscribas, que me dejes un like y que compartas este video. Continuamos. Por otro lado, Diosdado Cabello dice que no le importa que el centro cárter haya presentado ante la OEA las actas de escrutinio del pasado 28 de julio. Y dice que ya el pueblo venezolano eligió y que el presidente electo es Nicolás Maduro. Así las actas de escrutinio digan lo contrario. Aquí los dejo con el video. Viene ahora lo que queda del centro cárter, lo que queda del centro cárter viviendo de lo que hizo ese señor a mostrar unas actas. Ya en la OEA. La OEA que se vaya a lavar ese chaleco, ¿yo? No nos importa lo que diga la OEA, no nos importa lo que diga esta señora del centro cárter. Aquí en Venezuela el pueblo decidió. El pueblo decidió. Y este pueblo sale el 10 de enero a juramentarse junto a su presidente Nicolás Maduro Moro. Pero vean cómo agarran ellos. Y cárter ahí luchando 100 años y esta señora burlándose, presentando un informe que ya estaba hecho antes de venir a Venezuela. Antes de venir a Venezuela. Porque son parte del plan. Son parte del plan. Por eso, uno, bueno, lo engañaron pues. Somos unos niños inocentes, una vez. Ay, ¿acaso cuando el centro cárter fue, luego de las elecciones, a verificar, no había dicho Padrino López que el centro cárter es una organización que cuenta con una gran reputación? Porque creyeron que iban a poder comprar al centro cárter. Ellos, mientras se encontraban allí, en suelo venezolano, verificando las actas, ellos fingieron haber estado de acuerdo con la sentencia del TSJ. Obviamente les tocaba porque si se revelaban o si decían lo que en realidad decían las actas, entonces, ¿qué pasaba? Los iban a apresar a ellos allí, como tienen acostumbrado a hacer con todo el que se opone a lo que ellos quieran hacer. Entonces, ¿qué pasa? Fueron más inteligentes. Ahora que ya se encuentran fuera, no habían hablado porque no tenían las actas en su poder. Una vez María Corina Machado ya se las ha entregado, ya ellos pudieron presentarlos ante la OEA como prueba irrefutable del triunfo de Edmundo González en el pasado 28 de julio. Obviamente ellos dicen, no les importa porque es que a ellos no les importa mantenerse en el poder de forma democrática. A ellos lo que les importa es por las armas, como tienen a los militares de su lado, se sienten seguros hasta ahora. Se sienten seguros hasta ahora. Dios quiera que ese incendio que hay en Fuerte Tiona haya sido que hayan ido por Nicolás Maduro y por todos estos sinvergüenzas. Dios quiera que haya sido así. Pero esperemos a mañana tener nuevas noticias, a ver qué fue lo que realmente sucedió. Por otro lado, siete menores de edad serán judicializados por la Fiscalía de Venezuela por delitos supuestamente de terrorismo, donde los padres de dichos adolescentes recalcan que algunos se encontraban jugando en una cancha de fútbol cuando llegaron allí y los apresaron. Otra niña salió a hacer un mandado a la tienda de una niña de 16 años y la persona que la apresó le propuso tener relaciones sexuales con la niña, según Jaime Bailey, quien tiene muy buena información. Y como esta no aceptó, entonces la llevaron detenida. ¿Qué será lo que estará esperando la Corte Penal Internacional? Más bien, ¿qué es lo que está esperando Estados Unidos? Para intervenir rápidamente Venezuela, sacar de allí y meter presos a todos esos sinvergüenzas y que de una vez por todas Edmundo González logre posicionarse como el nuevo presidente para que realmente haya un cambio. Empiecen a liberar a todos los presos políticos que se encuentran en las diferentes cárceles, no, iba a decir cárcel, en los diferentes centros de tortura, para que sean liberados todos estos adolescentes y absueltos de los cargos sin sentido que les han impuesto por presuntos delitos de terrorismo. ¿Qué terrorismo puede cometer un niño, un adolescente? Y es que todo aquel que se encuentre en contra de la dictadura en Venezuela está siendo apresado. Y para, por ejemplo, un botón, también el alcalde de Maracaibo, quien se había mantenido todo este tiempo a favor del pueblo. Y por esta sencilla razón es que lo capturan supuestamente por traición a la patria y también dicen que este se encontraba financiando a Juan Pablo Guanipa. Pero lo que realmente quiere el régimen, porque lo que quieren es colocar allí un alcalde de izquierda que pertenezca a las mismas ideas narcoterroristas de la dictadura. Para la muestra un botón, aquí se encuentra este video. El presidente Nicolás Maduro del momento que se forma en el centro, en el propio partido oficial. Pero nuestras intrusiones del capitán de Eduardo Cabello y de Jorge Rodríguez es que nosotros debemos activar nuestra maquinaria en todo el país. Y que hemos decidido hoy a la dirección nacional que vamos a solicitarle al PSUV que nos dé la oportunidad de llevar líderes nuestros para rescatar las alcaldías que la oposición nos ha llevado. Y la primera alcaldía es la alcaldía de Maracaibo. Creo que el señor Rafael Ramírez ha convertido esta alcaldía en un ingreso dolarizado que no tiene contabilidad, que no se registra en ninguna parte. ¿Qué estamos proponiendo nosotros? A un empresario, a un hombre, presidente de la Cámara Binacional Colombo-Venezolana en el Estado de Zulia, Rafael Pula, con una oposición. Por otro lado, hoy las Fuerzas Armadas Israelín lograron confiscar armas antitanques y antiaéreas, las cuales son armas rusas avanzadas, las cuales usaría Hezbollah para atacar a Israel. Todas estas armas fueron confiscadas al sur del Líbano. Así que una vez más, la inteligencia israelí ha logrado un gran golpe para este grupo terrorista de Hezbollah, quienes poco a poco están siendo derrotados por Israel. ¡Gracias! ¡Gracias!